Que vienen los cuarenta A BORS Estamos en la gala de los cuarenta principales En Mallorca Y hay un montón de cantantes y cantantas Algunos vienen a currar y a recibir un premio Y otros vienen de postureo Que lo flipas Así que vamos a sacarles a ellos y a ellas Todos los secretos ¿Cómo estás? Tú no te puedes quedar sin mí Nunca, nunca Yo estoy aquí para vosotros a muerte Estoy feliz Disco nuevo con canciones, con gira Estoy muy contento Estoy muy contento porque hoy hemos sacado una nueva canción Que se me soy capaz, ya la podéis visear Que está muy bonita, muy dolorosa Son cuchillos para el pescuezo Oye, Pablito, me das un abrazo de esos grandes Ay, me habla el Borán Ay, 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 ay Gracias, Pablo Qué guapa que vas, ¿no? Hostia, gracias ¿Qué pasa, Álvaro Soler? Que ets como un huevo tíndol Es decir, espérate Sorpresa, te voy a decir Que es un tio que siempre dice No, yo no sé ballar, no tengo ritme Y entonces allá, y dice A la mierda todo y a pasar de hoy Sí, porque es esto Porque mira, yo no soy ballarí Pero lo que me pasa es que cuando estoy a l'escenario Pues me lo paso bien Y digo, a tomar por saco Y al final es que es lo que mola Gracias, cinco Venga, que vagi bé Adéu, guapo Home, home, home Si amb la M no ve Miquel Núñez Tu, bueno, está Miquel Núñez y Miquel Montoro Es cert, es cert Estàs piloto Ens haguem de saludar Avui s'ha posat el Ballut El Tercio Pielo El Tercio Pielo El Tercio Pielo El Tercio Pielo Molt content Estic molt feliç d'estar aquí Quines tres paraules faria servir avui per aquesta festa de música? Ai, faria servir il·lusió, retrobaments i festa Miquel Núñez I love you Forever and ever Gràcies com sempre A vosaltres Moltes gràcies Adéu, amor, que vagi molt bé Adéu Adéu Pero, por favor Se puede ser más bonica y más de color de rosa Que parece un chicle de fresa Que me la como con patatas Beli Basarte Hola, bonita ¿Cómo estás? Pero, señores de los 40 awards De los 50 y de los 60 El año que viene Nominadísima Que te escuchen Que te escuchen Claro ¿A quién has visto por ahí, Beli? Que te le has dado un achuchón de estos Ay, qué guay Le doy un abrazo gigante a Gonei Belén Aguilera Que también está por aquí Pues, Beli Basarte Gracias por estar siempre ahí Por ser tan bonita Que tú sabes que te queremos un montón Y a disfrutar de esta noche De rock and roll Gracias a ti, mi niña Nos vemos Gracias a ti, mi niña Y es que me encanta tanto Daniel Martín ¿Qué tal? Esa canción no es mía, eh Ya lo sé, pero era un piropazo Era, es que me encantas tanto Además, qué bonito estar nominado, ¿no? A un premio 40 awards Del último trabajo Y ya tener en la calle El nuevo, ¿no? Ahí como dos hijos El mayor y el pequeño Sí, bueno, el mayor Que tanto nos costó Poderlo sacar Y que la gente También lo ha acogido Y que me ha dado Un montón de alegrías Así que El pequeño que se relaje Que vaya poco a poco Gracias Dani Como siempre Un placer, eh De verdad Cuídate mucho Cómo me gusta Cómo viste esta mujer Por Dios Y hoy que trae un sombrero Maravilloso Por favor, muchas gracias Gracias Vanessa Pues feliz Muy contenta de estar aquí De que se vaya retomando La normalidad De la fiesta grande De la música Encontrarnos con tantos compañeros Estamos todos pletóricos Mira que ya en Ibiza En la cena de los nominados Ya demostramos Que teníamos muchas ganas De vernos Y hoy venimos como rescatando Esa resaca emocional Que nos quedó A disfrutar de la noche A celebrar la vida Muchas gracias Gracias El aquí y el ahora Así Vanessa Martín Grande, gracias Es una de mis bandas Favoritas del mundo Juancho, Gervas y Rulli Son Sidenial Buenas ¿Qué tal? Os he visto nacer, crecer, triunfar Y comeros el mundo Y esperaros, eh 40 words Que el año que viene Van a haber un montón De premios para ellos Qué bonito Nosotros nos llamamos Sidencars Por la S de Silvia Otro día hice la carta Ya a los Reyes Magos Y al caga tío Que tenemos en Cataluña Y ya le puse Disco nuevo Doble En formato vinilo De Sidencars Vinilo doble Me encanta Sí, sí, sí Totalmente Sidencars Que yo os quiero un montón Que lo sepáis Y que me parecéis Una de las bandas de rock and roll Mejores de este país Y que larga vida A Gervas A Rulli Y a Juancho Muchísimas gracias Me dais un abrazo los tres Me voy a quedar Sin entrevistar A mis princesas Las soy California Míralas Qué guapas que vienen Hombre Pero yo Claro Porque habéis pasado de largo Pero yo os he echado el ojo Digo ¿Dónde van mis supernenas? ¿Qué tal? Muy bien Es que gusto siempre Qué guapas estáis Qué alegría de color Y tú cariño mío Viza Hoy Mallorca Amigos y amigas Que habéis visto por aquí hoy Del otro día Que no abrazaste Mira, mi amiga La ensaimada La verdad ¿Pero cómo? Porque he venido Y he dicho Ensaimada de crema Ensaimada sin nada Ensaimada de cabeldán Bueno Y te voy a decir Que la de sobrasada También me gusta mucho La ensaimada Y viva la Sweet California Qué bonica eres Leñe Venga, suerte Pa' esta noche Gracias Suerte Mis supernenas Gracias, adiós Nino Vargas Nino Vargas Con su chaqueta Plateada Con mi chaqueta plateada Eso ya Pero joder Esas cadenas Dime Dime que no son buenas Porque te las arranco Y me voy a Yo es que invierto También en oro Porque si Tú imagínate Que algún día Pues la música No me va bien Pues tengo de donde tirar Hay que ser Previsor ¿Cómo estás? En los 40 awards ¿Estás nominado a un premio? Pues me lo acabo de inventar Yo estoy nominado ahora mismo Al premio de tu corazón Si tuviéramos un hijo o una hija Mira que ojos La verdad que sí Madre mía ¿Qué hace una chica como tú En insidio como este? Nathalie Lacunza Hola Hola guapa ¿Qué tal? A ver Por favor ¿Qué crece pelo utiliza? Pues es un secreto Es un secreto No lo puedo decir Nuevo disco Canciones 22 ¿Qué llega de Natalia? Pues nuevo disco Nuevo disco Y estoy súper contenta La verdad O sea Muy emocionada He hecho lo que he querido Una vez más Y súper contenta Con el resultado O sea Siento que es Un paso más allá De todo lo que he hecho Te esperamos Con el nuevo disco Con entrevistas Y siempre con este alegrón De ver Muchas gracias a ti Adiós Veréis que momentazo Vamos a ver Veréis que momentazo Que tenemos una fideua pendiente Es verdad Es verdad ¿Qué tal? Un abrazo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te ha sido? Digo ¿Dónde se va? ¿Dónde se va el Fran? ¿Dónde se va? Estaba haciendo cardio Nos hemos enterado Que vienes a tocar por Vals Que esto es Tarragona Y estamos felices de la life Ay Tengo muchísimas ganas Teníamos una gira enorme Que hayamos aplazado Y ya por fin Estamos volviendo A hacer esos conciertos Y tanto yo como mi equipo Estamos flipando Porque como volver otra vez A ver a la gente ¿No? Los delicios Que son Que son unos compis Super guay Y nada Me estoy encontrando Un poquito a poco A gente Oye pues nada Que a disfrutar de la noche Mira, mira, mira Mira O de Fici O Míralo A ver si sabéis Quien es el último Ha llegado Que estás aburriendo Sí Nos hemos tirado ahí Peretes Lo siento Yo veo bien que puteen A los artistas Porque de la última vez Acordéis la pregunta Que hacen a todos los artistas vuestras Yo contesté fatal O sea Nos hace falta a nosotros Putear a alguien más Verete es una buena Yo me dejo ¿Qué tal? Oye, ¿sois amigos? Pero de qué? De compañía De juergas De los bares De futbolín De vicio no está nominado ¿No? No Ah, pues ¡Uuuh! Oye, oye, oye Una cosa ¿Queréis que elija De vicio Verete? Me mojo, ¿eh? De vicio ¡Ostras! ¡Uuuuh! No, sabes que... Es que no, no, no No, no, no Escúchame ¡Ostras! Este me mola mucho Venga, chavales Vamos ¿Sabes qué pasa? A ver Por favor Es que Verete Son muchos años Y muchas entrevistas A ver Es verdad Sois BTS Pero en Spanish ¿Tú quién quieres que gane? ¿Vereete? Eh... Uh, 5, eh Que no Eh... Verete Dani, Dani Verete mira Verete mira así ¿Cómo diciendo que te meta? Por favor Yo sé No estamos nominados a la misma categoría Ya lo sé Bueno O sea, lo ha echado a posta En plan O sea, en plan A ver que... Bueno, pero yo me he mojado Me han dicho Elige uno No, no Los dos Los dos Los dos van a ganar Además Este es de la compañía De la misma compañía Claro ¿Pero qué va a ganar yo? Una estrofa concreta De alguna canción popular De Mallorca ¿Sabes? Como allá ¿Sabes? De vicio Verete Me quedo con Dani Vale Venga Ahí se queda Venga Os quiero guapos Fran La Fideuá La Fideuá Y entre Ibiza y Mallorca Aquí el Guaperas ¿Ha sacado un disco? Sí, bueno A ver Lo he presentado Os he dicho que lo voy a sacar Pero de momento Hasta el 18 de febrero No lo estamos presentando Lo estamos haciendo Porque ahora se están haciendo Las cosas así Como súper lentas Así que poquito a poco Lo vamos a ir Desgranando para la gente Dani Fernández Como siempre Un placer Que es un músico De pies a cabezas Y esperando este febrero Este nuevo disco Que ya está ya en el hornito Gracias Dani Muchísimas gracias a vosotros Me debéis como 20 años de salud Bueno Las fiestas que me he pegado yo Los viajes que me he pegado Detrás de los hombres Pues dinos como otros Lo podemos devolver ¡Súbre mamón! Los chicos estos Los G Que viene de negro Que parece aquí un gángster Sebastián Yatra Yo sí Yo tengo pinta de gángster La gente siempre que me ve Se asusta un poquito No te puedo mentir Un beso Madre mía Yatra Bueno A pasarlo bien esta noche De música rock and roll Ahí nos vemos Mil gracias amor Vamos a celebrar Gracias Sebastián Cuídate mucho Dios los bendiga Gracias Chau 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 Yo quiero a este hombre Tan guapo Que se llama Agoney Bien y tú Uy Hombre claro Mi canario favorito Por favor Que me dejó plantada Hace Cuando me han dado la lista De invitados Y por la He visto Agoney Digo no hace falta que venga nadie más Estoy guapo Míralo Míralo Y yo A ver cómo nos ves Yo no sé por qué no presentamos la gala tú y yo Yo tampoco lo entiendo ¿Sí o no? Yo contigo sí lo haría Solo o con otra persona no Contigo la gala quiere decir No os vengáis arriba Claro La gala La gala Bueno ya luego se verá con un vino Agoney que te quiero Un abrazo amigo Guapo Gracias Un besito Qué bonito es Hombre Blas cantó Que se me ha ido Y me ha abandonado aquí No aquí las cosas van a veces muy rápidas Otras veces más lentas Pero no podía dejar de saludarte ¿Cómo estás? Yo bien ¿Y tú cómo estás? Bien Bien ¿Vas de pareja ideal de rosa con Beli Basarte? Sí ¿Vais los dos de rosa de algodón de azúcar? De chique Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué dulce es Qué guay Oye aquí en Tassab soy como el aire que va a toda velocidad el tío de las chaquetas guays Qué tal? Qué tal? De chanquear L'altre dia vaig conèixer a Rafa Pabón que traurem música i deia vamos a chanquear Increíble Que es eso Es pasteta Molinete Gràcies a vosaltres Que vagi molt bé Que vagi molt bé la nit Adéu Adéu Ana Fernández ¿Cómo estás? Pues muy bien Oye pero hoy te han fastidio un poquito la siesta eh? Porque hay que arreglarse Descans Estas cosas Yo que me habría ido a Santa Ponsa a dar una vuelta en barquito Hay un montón de artistas hoy nominados, nominadas ¿Cuál es tu apuesta? ¿Quién es de los que te gustan? ¿De los que están hoy por aquí en mayo? Ay me gustan muchos Hombre Te voy a decir por ejemplo Pues hombre la categoría de mejor artista o grupo en directo nacional Pues hombre está Marlon Entonces yo les tengo un cariño Me caen bien Y a desfilar por esta larga pasada Sí No acaba eh No acaba Bueno voy para allá Gracias cielo Pero yo cuando veo Cuando veo gente guapa por fuera y por dentro Carolina Cereciola y Carlos Muy buenas Me alegro mucho de volver a verte Yo también Que guapos estáis Muchas gracias Gracias ¿Quién te hace especial ilusión Cantar, tocar o que le den un problema? Pues la verdad que todos Hombre tenemos atrás a Pablo Alborán Que nos sigue que está ya atrás y ahora llega Y a mi Pablo Alborán tengo que reconocer que me gusta mucho ¿Y a Carlos? Yo el grupo Parchís Me hace mucha ilusión Hombre claro marcó ¿Tenés más de ficha roja? No canta no hoy A lo mejor es el premio Alfred García que yo t'estimo més cada día Molt bé i vos? Molt bé, molt contenta de veure't Amb aquest color groc que a mi m'encanta Tot i que diguin que és de mala sort Hem de trencar amb aquestes tontes Exacte I jo com no estic nominat avui Em va molt bé Si estiguessis Com ets bo igual A ver, si nos vamos a poner tan serios en una gala fiesta de rock'n'roll Es que somos muy serios Los presentadores del 40 Classic que es una maravilla Patunets a Tarragona Y a Barcelona y a Catalunya Y a Galicia También Vicos Vicos Y tenemos muchas ganas de que esta mujer se venga de fiesta con nosotros Porque esta noche se va a venir de fiesta con nosotros Sí Y la filtrada Y como pasa en la película Lo que pasa esta noche en Mallorca Se queda En Mallorca Pues claro que sí Oye, ¿puedo hacer el grito de Good Morning? Venga Venga, a la de tres Una, dos y tres Good Morning Las ganas Hombre Un abrazo Bien, ¿y tú? Molt bé ¿Sabes? Estás dominado Sí Te lo digo, ¿eh? Te lo digo Va a ganar el premio Mirad el día que os lo digo Que yo en otra vida la bruja One, two, three Y volverán las ganas de bailar Aquellas noches lo que recorriendo Portugal No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar ¿Cómo te quedas? Pues me la ha cantado a mí, que lo sepáis Álvaro Que te quiero Amores, un beso No dejaré un beso Gracias.